Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, quiero que te acerques a mí. Tauro, cuídate mucho en el día de hoy en exponerte más que todo al sol, ¿no? Exponerte al sol, el cuidado de la piel, porque siento que por un momento por ahí hay ciertas cosas con manchas en tu piel y a lo mejor lo estás dejando así como pasar, ¿no? Pero hay que cuidarse porque si no es lo que tiene que ver con el sol, no puede ser una alergia o algo, también te está hablando por ahí del hígado, ¿no? Ojo y sol con eso, buena fortuna, buenas situaciones de negocios con propiedades. Mira, a veces la vida es quítate tú para ponerme yo. Yo quiero que sepas entender este mensaje, ¿no? Porque llega un momento como que no sé, que hay gente que te va a poner piedra, te va a poner obstáculo para que tú te vayas. Vas a resolver ciertos problemas, estos ciertos problemas que tú tienes que resolver tienen que ver con una mujer, esto es una firma, un documento, situaciones legales. Yo quiero que sepas que mi visión espiritual, lo que yo estoy viendo, es que, mira, no hay que utilizar la fuerza, hay que utilizar la inteligencia. Hay mala vibra, hay malas energías. Y recuérdate que la peor brujería del ser humano es la maldición, las cosas malas que te dicen, ¿no? Entonces tienes que protegerte y yo te digo que el día de hoy que protegerte porque si no, fíjate bien, van a acabar con tu familia y van a acabar contigo. La televisión más abierta que nunca.